...en la recta, Guardiola domina, insiste, Strangut desde el segundo lugar. Mientras tanto en el tercero, Lonida, Riotouro, viene para el cuarto, 73. Les pasó para los 1200 metros el caballo Guardiola, y les digo adiós en la primera carrera del programa. Strangut en el segundo lugar, en el tercero, Leonida, domina de punta a punta, gana Guardiola, el pupilo de Aldo, Traversa. El ejemplar Guardiola está ganando la prueba, Guardiola, en el segundo está entrando Strangut. En el tercero, el seis, Leonidas, en el cuarto, el ocho, Mister Augusto, quinto, Riotouro, luego el caballo, Nabucco, Donosor, y último entre Pueblos. Por fuera viene emparejando, se defiende Dancing Star por dentro en 46.2, los 800, en el tercero, corre de Blackamichi. El caballo Dancing Star domina, y Banhou por la parte exterior, insiste en la pelea por el centro de la cancha. Mientras que Furka mejora para el tercero, Dancing Star se mantiene en la punta, y Banhou en el segundo. Sacó un cuerpo ahora el caballo Dancing Star, y no puede perder la segunda del programa. Con el jinete, Jafric Rodríguez, les ganó Dancing Star, número uno. Segundo, Banhou, tercero, de Grandamichi. En el cuarto, Furka, quinto, Still Crazy, luego Flaudo. Por la parte exterior de la cancha, y otra que viene a la pelea ahora por el lado interior de la pista, es el número cuatro. La llevo a Lady Pullet, Lady Pullet, Katira Sore, y la llevo a Prince Candy, pelean por el primer lugar. La llevo a Prince Candy, tiende a dominar la carrera. Mientras tanto, Katira Sore queda en el segundo. Prince Candy, la llevo del niño Renzo, se escapa en la punta, y no puede perder. Va a ganar Prince Candy, la número cinco, ganó Prince Candy. Segunda, está llegando Katira Sore en el tercero. Afuera, Milagritos Queen, luego llegó la llevo a número cuatro, Lady Pullet. Domina la llevo a Sbalancing, mientras tanto, la avanza ahora por la parte exterior de la cancha. Pasando ya a dominar, Amor del Bueno, el once. Amor del Bueno pasó a dominar la carrera. Ahora se lanza Gorducha, pegada a la baranda interior, y otra que mejora ahora por el centro. La llevo a Nicasia, pero está dominando todavía, Amor del Bueno. Viene mejorando también en los metros finales, Blumón por la parte exterior de la cancha. Blumón corre mucho al final contra Amor del Bueno. Domina Amor del Bueno, Blumón a la carga, pero tarde, domina y ganó Amor del Bueno, número once. Segunda, Blumón, tercera, llegó. La llevo a Gorducha, cuarta. Viendo por la parte interior, Champions Mar, y entran en la recta final. Mr. Jaikar está dominando la carrera del caraqueño, sigue en el segundo. Pacman viene para el tercero desde el fondo. Ahí Pitrino trata de acercarse, pero el número cuatro, el caballo Mr. Jaikar, el de Ramoncito García, se escapó en la punta. Y no puede perder, muy fácil, el caballo de Ramon García, galopando la carrera. Y ahí Pitrino para el segundo, domina el cuatro, Mr. Jaikar, ganó Mr. Jaikar, número cuatro. Segundo, Pitrino, tercero, llegó Pacman, el cuarto para el caraqueño, quinto, Boomer. Luego llegó Leónel, enseguida Príncipe Marco con Champions Mar, y penúltimo, Freni, último, Amor. En la recta final, Criolla, go, está dominando la carrera. Criolla, queda adelante, Miss Napoli, sigue insistiendo por la parte exterior. Y la otra del Sanremo, Miss Espectacular, avanza, desde el fondo viene mejorando Holy Moon, sigue dominando Criolla, insiste Miss Napoli por la parte exterior de la cancha. Criolla y Miss Napoli con un cabeza a cabeza, domina por dentro Criolla, la número siete con Eder Martínez. Vuelve Miss Napoli, domina el siete, la lleva Criolla, ganó Criolla con Eder Martínez, una gran carrera. El segundo para Miss Napoli, tercera encendida, cuarta gran espectáculo, luego Holy Moon. Enseguida está llegando August Rush, junto con la lleva Kiko. Hector Enrique presiona por la parte exterior, Rey se defiende, viene Mr. Sortilegio también atropellando por la parte más externa. Hector Enrique por la parte central, Rey por dentro, Mr. Sortilegio está avanzando fuerte por la parte más externa. Mr. Sortilegio carga por fuera, Rey por dentro también, Hector Enrique, Mr. Sortilegio. El número tres pasa a dominar la prueba, 100 para la llegada, dominándoles la carrera Mr. Sortilegio. Y ganó Mr. Sortilegio la prueba. En el segundo lugar, llegó el número ocho, Héctor Enrique, tercero Rey. Posteriormente, entrar ya a la recta final en el clásico comparación, temporada 2012. Mandando el caballo, Pistacho Again, Pistacho Again en la delantera, Personal Day corre en el segundo. Estrecha ahora las posiciones para el tercero y también para el primero, pues el caballo viene perdiendo velocidad. Turcani avanza por la parte interior, el caballo Turcani también viene por la parte central, Acción Nocturna. El número dos, Acción Nocturna, Personal Day por fuera, Turcani. Y ahora por el centro, el caballo Lebrón, pero está dominándoles la competencia, Acción Nocturna, y ganó Acción Nocturna. Lebrón en el segundo, Personal Day tercero, Turcani cuarto. En el quinto, Andrés Eduardo, posteriormente Pedro Miguel. Se perfila en punta con bastante ventaja, inminente, sigue en la locha, corriendo en el segundo. Ahora tratará de avanzar Don Alejandro por la parte exterior, buscando el tercero. Doctor Emilio corre en el cuarto, el letrado avanza en la baranda para el quinto lugar. Quimbal se viene, dominando en la secta válida para el cinco y seis. La atropellada de Doctor Emilio, ahora por la segunda línea contra el caballo inminente, que corre segundo. Dominando Quimbal, Quimbal en la delantera, secta válida para el cinco y seis. Y les ganó la carrera, Quimbal. En el segundo lugar, arriba inminente, tercero Doctor Emilio, cuarto Don Alejandro, luego Gran Ramón. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.